Te presentamos la uncilla, teopardus tigrinus. También se conoce como tigrina o tigrillo lanudo. Ella es una hembra juvenil, tiene aproximadamente nueve meses. Llegó a nosotros cuando aún era una cría. Nuestro equipo de fauna silvestre la cuidó y le enseñó lo necesario para vivir en su hábitat. Ahora la regresamos a la libertad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video